Bien, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días a todos, desde el lugar donde se encuentren. Muchas gracias por participar de esta sesión del ACNIC webinar, el día de hoy. Esta mañana tenemos la temática sobre introducción a MISP, compartiendo inteligencia de amenazas. Este webinar estará a cargo de Luciano Rigetti, ingeniero en sistemas en CIRC. Y dado que esta actividad está promovida desde el ACNIC CECIR, también nos va a estar acompañando Graciela Martínez, líder de CECIR y Guillermo Pereira, analista de seguridad. Así que antes de pasar con ellos, voy a comentarles un poco la dinámica del webinar. Vamos a estar aproximadamente aquí durante una hora y media. Mientras Luciano realiza la presentación, ustedes van a poder hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra inferior de Zoom. Les pedimos por favor que indiquen su nombre, la organización a la que representan y la pregunta para que al final, Luciano, vamos a ir acumulando las preguntas para que las puedan responder. Es posible que vayamos respondiendo alguna pregunta durante la presentación. Eso lo vamos a ir manejando entre Luciano y Guillermo, que nos va a estar apoyando. Y bueno, comentarles también que este webinar está siendo grabado y posteriormente vamos a compartir la grabación con ustedes, al correo con el que se registraron. Así que bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y ahora sí le doy la palabra a Luciano. Luciano, adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Luciano Rieti y trabajo para Circle, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de Luxemburgo para lo que es el sector privado. Y trabajo en el equipo de desarrollo de MISP, la herramienta que vamos a presentar hoy. También asisto en tareas de respuesta a incidentes y otros proyectos en los que Circle está involucrado. Esta presentación es una introducción y capacitación inicial sobre MISP, una herramienta que es para facilitar y trabajar la colaboración de información sobre inteligencia de amenazas o threat intelligence. Si ya la conocen, probablemente ya estén familiarizados con la mayor parte del contenido, pero puede que igualmente descubran nuevas funcionalidades que vamos a ir mostrando. Pero bueno, en general es una sesión para quienes no conocen la herramienta y quieren conocer un poco las capacidades. Voy a compartir mi pantalla ahora. Un segundo. Les voy a compartir el link a este documento que están viendo. Un segundo. Ahí compartí el link en el chat. Si pueden entrar también. Y si no, acá está una URL para entrar. Y les quería mostrar unas cosas que pueden ir viendo mientras hago la presentación. Que es el primer link, esta instancia de demo. Es una instancia de MISP que pueden entrar y no necesita de usuario. Es de solo lectura, pero les puede servir para ver un poco y jugar con la plataforma. Después está esta instancia de prueba, que es la que vamos a usar durante la capacitación en un ejemplo práctico. Que va a estar accesible con estas credenciales durante más o menos una semana o unos días. Principalmente para que puedan usar hoy. Y bueno, les voy a mostrar esto. Y acá se puede ver que tienen 100 usuarios. Que bueno, no importa si más de una persona usa el mismo. Lo que sí, no cambian la contraseña si no dejan a otro afuera. Por ejemplo, user10, arroba. Y bueno, acá está esta dirección. Y la password yerbamate o yerbamate. Y van a poder usar esta instancia de MISP de prácticas. Pues en el documento este también hay algunos slides que están en español. Que usé en otras capacitaciones. Y pueden tener información que les pueda interesar. Y bueno, el link a nuestro canal de YouTube. La agenda, que vamos a ver un poco la historia de MISP muy brevemente. Y el estado del proyecto acerca de nuestra organización. Y después sí, entrar en lo que es la herramienta. Que es MISP, el modelo de datos. Un caso práctico de crear un evento de incidente de seguridad informática en MISP. Y después vamos a repasar un poco mejores prácticas y otras funcionalidades de MISP. Y al final de la sesión vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Que les pido que si van teniendo dudas pueden ir escribiéndolas en el chat. Y yo a medida que avancemos en la sesión voy a tratar de responderlas o al final. Bueno, acá hay un link a la práctica que vamos a hacer. Y algunos otros documentos. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación. Bueno, primero acerca de Circle. Un segundo. Para mi video. Que la iluminación no es muy buena. Bueno, Circle es el Centro de Respuesta de Emergencias Informáticas de Luxemburgo. Como lo expliqué. Está operado por LHC o Luxembourg House of Cyber Security. Que es una iniciativa impulsada por el gobierno de Luxemburgo. Y enseñada para promover una respuesta sistemática a incidentes y amenazas de seguridad informática. Circle es el CERT del sector privado, municipios y entidades no gubernamentales de Luxemburgo. Y además, nuestras tareas de respuesta a incidentes. Desarrollamos muchas herramientas de código abierto. Organizamos algunas conferencias de seguridad informática. Como HackLiU. Que es en octubre. Después de la LACNIC. Si quieren venir a visitarnos. Y brindamos capacitaciones y otras actividades relacionadas con la seguridad informática. El vínculo de MISP y Circle es que nosotros mantenemos la herramienta. Y recibimos financiamiento de diferentes organizaciones. Como la Unión Europea y el Ministerio de Economía de Luxemburgo. O Ministerios de Defensa. Para poder lograr que esta herramienta sea sustentable. La plataforma MISP es utilizada por un amplio espectro de usuarios. Como organizaciones civiles, militares, de inteligencia, empresas privadas. Organismos públicos, bancos o el sector financiero en general. Otros CERT y fuerzas de seguridad investigadores o individuos. Así que tiene un espectro de usuarios muy diverso realmente. Para nosotros el desarrollo y la continuidad de MISP como proyecto de código abierto. Es un compromiso a largo plazo y ya la herramienta lleva como más de 10 años así. Y va a seguir siendo siempre gratuita de código abierto. MISP es una plataforma de intercambio de información. Si bien el foco principal es información de inteligencia, de amenazas informáticas o threat intelligence. La herramienta en sí mismo no está limitada a eso. Por ejemplo, uno puede compartir información de cuentas bancarias, de automóviles, de personas. Cosas que pueden estar relacionadas con un caso de seguridad informática. Pero no estrictamente ser información técnica. Bueno, también es importante destacar que al ser de código abierto, cualquiera la puede auditar y analizar cómo funciona la aplicación y extenderla. Constantemente recibimos pull requests o pedidos de nuevas funcionalidades que contribuidores externos las solicitan o las desarrollan y nosotros las incluimos o las desarrollamos nosotros mismos. Si vemos que tiene algún uso para la comunidad. El aspecto principal de la herramienta es facilitar la colección de información proveniente de diferentes fuentes, como puede ser analistas de seguridad informática, proveedores externos o herramientas que pueden conectarse con MISP y enviar la información de manera automática. Además, MISP asiste en la normalización, correlación y enriquecimiento de la información. Ya vamos a ver cuando hagamos el ejemplo práctico que hay diferentes funcionalidades, módulos que extienden MISP que nos permiten añadir información fácilmente sobre lo que cargamos. Esto genera un gran valor agregado sobre los indicadores que cargamos en MISP, dado que nos permite establecer relaciones entre los atributos o indicadores. Y, bueno, expandir la información y, bueno, expandir la información y agregar contexto. Un ejemplo puede ser de una dirección de IP, agregar la geolocalización o sobre un hash de un archivo binario que tenemos, que estamos analizando, agregar el reporte de VirusTotal o algún proveedor de servicios externos. Considerando estas capacidades y el objetivo de MISP es ayudar a los equipos de analistas y comunidades a colaborar y facilitar el intercambio de esta información. Porque las instancias de MISP se pueden interconectar, entonces esta información se puede compartir con otros equipos en otras organizaciones o en otros países o, bueno, eso brinda mucha flexibilidad. Finalmente, con el resultado de estas investigaciones y la información que uno recopila en MISP pueden ser utilizados por herramientas de protección como Firewall, CEMS o IDS u otras herramientas que pueden usar en el SOC o en sus organizaciones. En resumen, MISP es una plataforma de intercambio de información completamente gratuita, de código abierto, que cualquiera puede instalar localmente, interconectar con otras instancias e inmediatamente ya puede ingerir indicadores e información que está disponible gratuitamente. Bueno, un poco sobre la composición de la herramienta y el grupo de trabajo detrás, podemos decir que hay como cuatro grandes pilares. El primero sería el proyecto en sí de código abierto que está en GitHub, lo que le decimos MISP Core, que es la aplicación en PHP que con una base de datos SQL y otras tecnologías atrás, que uno corre en sus servidores o usa una instancia remota. Después está lo que se llama MISP Modules, que es lo que comenté, que nos permiten enriquecer información y agregar diferentes funcionalidades que están escritos en Python y simplifican, o sea, es bastante sencillo desarrollar uno en el caso de que uno encuentre una funcionalidad que le falte a MISP. Después está PyMISP, que es una librería de Python que nos permite interactuar con un servidor de MISP de manera sencilla y automatizar tareas, tanto de como cargar información en MISP relacionada con seguridad, pero también administrar usuarios y ese tipo de cosas más administrativas. Luego está MISP Dashboard, que es una herramienta que permite crear visualizaciones sobre la información que está en MISP y crear reportes. Con respecto al segundo pilar, digamos, que sería la base de conocimientos e inteligencia, MISP usa unas librerías externas, pero que también son de código abierto y que mantenemos nosotros y que la comunidad activamente contribuye. El primero es el primero es el de taxonomías, que es una librería desarrollada por la comunidad que permite estandarizar las etiquetas en relación al contexto que podemos agregar a las entidades en MISP. Un ejemplo sería la etiqueta TLP o Traffic Light Protocol, que uno puede indicar con quién puede compartir la información que está etiquetando. Luego están las galaxias o MISP Galaxy, que es una librería similar al anterior para agregar contexto y metadatos, pero permite que exista información almacenada dentro de las etiquetas. Un ejemplo puede ser una galaxias que existe para definir a un threat actor en la que cada etiqueta, cuando yo digo añado la etiqueta a este threat actor en particular, va a tener el nombre del grupo o sinónimos con los que opera, a qué país está atribuida su operación, a qué tipo de organizaciones ataca, por ejemplo. Otro ejemplo de una etiqueta, una galaxia que permite etiquetar información sería la de países, la que uno se asigna el país, por ejemplo Argentina, a un indicador o a un evento. Esa etiqueta en sí misma contiene información relacionada con el país, como el idioma, la moneda, la población, etc. Luego está el pilar de estándares abiertos, bueno el formato MISP, que es la forma en la que se representa la información, que es en formato JSON, está definida en un estándar, es una estructura bien definida y documentada y esto permite que otras herramientas puedan utilizar esta información. Y después también existen lo que se llama Object Templates o plantillas, que es un mecanismo con el cual MISP puede definir nuevas estructuras de datos para representar información más compleja. Por ejemplo, un dominio, existe un objeto que es dominio o IP y en el mismo objeto uno puede incluir además del dominio, la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de IP y otros datos relacionados. Por ejemplo, un objeto puede representar a una persona con el nombre, el número de identidad, el número de teléfono, etc. Estos objetos o plantillas también están en un repositorio en GitHub y pueden ser extendidas por la comunidad y constantemente se están agregando nuevas plantillas. Luego está lo que sería el aspecto de la comunidad y el intercambio de información. Que bueno, MISP tiene unos feeds que se llaman, que es un mecanismo en el que MISP puede ingerir información producida por terceras partes. Y bueno, Circle produce algunos de estos y los comparte de manera gratuita y libremente con trabajo que hacen los analistas o yo mismo en base de investigaciones que hacemos y que es información que se puede compartir públicamente. Después generamos documentación en relación a regulaciones y cómo MISP encaja con diferentes aspectos más normativos y cómo se pueden aplicar en las organizaciones. Y después hacemos guías y tutoriales y cosas que siempre los subimos a un repositorio que se llama MISP Training y así están accesibles para todo el mundo. Bueno, avancemos un poco. Vamos a hacer un repaso de las funcionalidades principales de MISP. La información en MISP se almacena en lo que se llaman eventos. Los eventos son básicamente un contenedor que agrupa toda la información que podemos cargar en MISP relacionada a un evento concreto. En el gráfico de la derecha podemos ver una representación gráfica de eso. Después lo vamos a ver en la instancia en vivo que tenemos. Bueno, lo podemos ver en este momento. Esta es uno cuando inicia sesión MISP. Por defecto ve la lista de eventos que están cargados. Y si yo entro a uno en particular, vemos toda la información que estaba mostrando en mis slides. Por ejemplo, primeramente tiene un título que debería ser corto y conciso. Y si estamos en una comunidad que vamos a compartir información con organizaciones que incluyen, sí, organizaciones que no sean de la hispana, lo recomendado es hacerlos en inglés. Así es más estándar y la mayor cantidad de gente puede entender de qué estamos hablando. Después hay información, identificadores, qué organización lo creó. Y estas etiquetas que mencionaba que nos permiten agregar como metadatos. Que dice que es del tipo OSINT o Open Source Intelligence. Y que el Traffic Light Protocol es de tipo White o Clear. Que esta información se puede distribuir libremente. Algo importante es el nivel de distribución del evento. Esto significa quiénes van a poder acceder a esta información. Y podemos ver en este gráfico quiénes van a poder acceder a esta información cuando publiquemos el evento. Porque la información en MISP, una vez que uno la carga, uno puede trabajar sobre ese evento, ir progresivamente agregando información. Y hasta que no lo publique, esa información no va a estar accesible para los otros usuarios u otras organizaciones. Entonces, bueno, el evento incluye los metadatos, esto, como las etiquetas, atributos que pueden ser indicadores, direcciones de IP, ese tipo de cosas técnicas. Objetos que pueden representar agrupaciones más complejas, como una persona o un fichero, un archivo, que contiene diferentes atributos, como el nombre del archivo, el tamaño, los hashes, etc. También se pueden ver las correlaciones. MISP, por defecto, ya la vamos a ver más adelante, pero correlaciona la información y nos permite ver si la información que cargamos está presente en otros eventos. Y así facilitar el trabajo de los analistas, porque quizás ya otro analista hizo una investigación sobre lo que estamos viendo nosotros y nos ahorra el trabajo. Bueno, sightings o avistamientos, que es una forma de indicar a MISP que uno vio esa información en nuestras redes. Y propuestas que uno, sobre la información que uno no creó, puede indicar que esa información no es correcta o no está completa. Y puede proponer un cambio y la organización que creó esa información puede aceptarlo y esa información va a ser actualizada. Que es como el mecanismo estándar de cómo uno debería colaborar en MISP. Bueno, en el sector de abajo de la vista de los eventos que recién mostré en la instancia en vivo, están los atributos. Los atributos son el bloque mínimo de datos que se puede codificar en MISP. Representan la información en crudo. Por ejemplo, una dirección de IP, un link o una URL o un hash de un archivo. En el círculo rojo, por acá, se puede ver que hay un símbolo de alerta. Esto significa que este atributo está incluido en lo que llamamos warning list. Las warning list es un mecanismo MISP que sirve para detectar valores que pueden ser falsos, positivos. En este caso, habría que ver en concreto, pero puede ser que este valor, esta IP, esté en un warning list de, por ejemplo, listas de IPs de exit nodes de TOR o de IPs de VPNs. Entonces, MISP nos dice, cuidado, que puede ser que esta información que cargues no sea realmente un indicador valioso. Por ejemplo, hay una warning list de servicios de DNS. Por ejemplo, es muy común que un malware intente contactar a un servidor de DNS, por ejemplo, el de Cloudflare, que es bastante común para ver si tiene conectividad a internet. Si yo cargo esa IP, porque en el análisis malware vi que contactaba esa IP, no va a ser muy relevante, porque esa dirección de IP yo no la puedo bloquear o no tiene ningún valor agregado sobre la infraestructura del atacante, etc. Luego, en el círculo naranja, por acá, vemos que hay como unos íconos de pulgares. Esto está relacionado con el mecanismo este de sightings o avistamientos que mencioné, que es que uno puede indicar que vio ese indicador, o si pone el pulgar abajo, quiere decir que ese indicador no corresponde y no debería estar presente como un indicador. Por ejemplo, en el caso este de un DNS público, si yo indico que esa información es relevante para mi sistema de detección, que es el círculo verde que quería pasar ahora, que es esta columna que dice IDS, que es Instruction Detection System, si uno indica eso, significa que le estoy diciendo a MISP o a las herramientas que utilizan MISP, que esta información es relevante en el contexto de protección, por ejemplo en un firewall. Entonces, si yo a una IP, por ejemplo, a un dominio de Facebook, lo indico como con este checkbox, quizás si tengo la automatización en lugar automatizado, voy a bloquear ese sitio o esa IP, que no sería recomendado si no es realmente malicioso. Después está lo que es el círculo amarillo, que hay como unos números, que lo que me indica esto es que hay correlaciones con otros eventos o atributos. Significa que esta dirección de IP está presente en otras investigaciones, en otros eventos que alguien cargó en mi instancia o puede ser incluso en instancias remotas. Bueno, comenté un poco que existían estos objetos, también había plantillas. Otra forma más avanzada en comparación con los atributos es la de los objetos, que es un bloque que reutiliza y agrupa los atributos en un elemento cohesivo. Algunos de estos son, por ejemplo, un archivo o un fichero, por ejemplo, una tarjeta de crédito o una vulnerabilidad de software. En el objeto este que está en esta presentación, por ejemplo, es un archivo que representa una grabación de radiofrecuencia, o sea, para que vean que puede cubrir diferentes casos de usos y cosas quizás atípicas. Pero, por ejemplo, el caso más común es el de un archivo o un fichero que diferentes atributos serían el nombre, el tamaño, su hash. Podemos ver uno brevemente. Por ejemplo, este... Acá, por ejemplo, tenemos un objeto de tipo archivo que tiene un ejecutable, un nombre y un hash. Podría tener también el archivo binario, pero bueno, quizás la organización desea no compartirlo. Pero bueno, eso también. Los objetos pueden o no contener diferentes atributos. Es bastante flexible el mecanismo. Como regla general, es recomendable siempre utilizar objetos en MISP para representar las entidades frente a atributos aislados. Una de las ventajas de hacer esto es que los objetos en MISP se pueden relacionar, mientras que los atributos no. Entonces, nos permite crear información de mayor valor agregado. Otra funcionalidad de MISP es la línea de tiempo o timeline, que es que cada atributo, objeto o pieza de información que cargamos en MISP, se le puede definir timestamps o indicadores de tiempo en cuándo fue vista esta información y cuándo fue vista por última vez. Si nos tomamos ese trabajo, que si lo hacemos manual, dependiendo de la cantidad de indicadores que tenemos, puede llevar bastante tiempo. Esto nos permite visualizar una línea de tiempo. Pero bueno, también se puede realizar con automatización. Un caso concreto es, una vez hice un script de Python, que usaba esta librería PyMISP que les comenté, que leía una grabación de Wireshark, un pick-up, y creaba todas las entidades, los indicadores en MISP, con correctamente los indicadores de tiempo, dado que en la grabación están. Y bueno, de ahí se puede ver en forma gráfica la línea de tiempo de los eventos, y no necesariamente cargar la información a mano. Algo que creo que no les mencioné, en este documento que les compartí y que pueden ver, al final de todo hay una sección que dice eventos interesantes de MISP y ejemplos. Ahí es, en la instancia está de prueba, si prueban a entrar con el usuario de contraseña que les comenté, hay unos eventos en concreto que representan y muestran el uso de ciertas funcionales de MISP, para que lo tengan en mente. Bueno, otra de las, ya lo mencionamos un poco, de la forma de contextualizar y agregar metadatos en MISP, son tags, o etiquetas libres, que pueden ser definidas sin ningún tipo de restricción, es básicamente texto libre, pero no es la forma recomendada de hacerlo, porque pueden llevar a diferentes organizaciones, utilizan quizás etiquetas similares, pero a la vez distintas, y crear confusión, o que si uno quiere implementar alguna automatización, si no hay una estandarización, puede generar problemas. Entonces, lo que vino después de estas etiquetas libres, fue lo que es taxonomies, que algunos ejemplos son la de Mitre Attack, para describir con el framework de Mitre, cómo opera este malware, o la campaña, o sí, el patrón de ataque, digamos, y la Traffic Light Protocol, que ya lo expliqué, que es para explicar cómo la información esa puede ser distribuida, si es de libre distribución, o sea, si es TLP White o Clear, o si es TLP Amber o Red, significa que esa información es restringida, y no puede salir de nuestra organización, y otras taxonomías, hay muchísimas, están listadas en un sitio web de repositorio, está linkeado en el documento que les compartí también, que bueno, permiten estandarizar el lenguaje en el que uno describe y contextualiza esta información. Después está lo que son las galaxias, que lo mencioné, que es un concepto similar, son etiquetas, pero con información más detallada, como pueden ser threat actors, países, o familias de ransomware, y bueno, eso es con respecto al contexto. Esas, las galaxias y las taxonomías, como dije, son, les puedo mostrar quizás algunos ejemplos, acá están todas las listas de las diferentes galaxias, taxonomías, perdón, como ven, son muchas, y ahora vamos a, por ejemplo, no sé, IOC, si es un indicador malicioso o no, esta puede ser una taxonomía, con la cual, contextualizar información, por ejemplo, la taxonomía de phishing, esta es bastante usada, porque los ataques de phishing cada vez son más comunes, entonces uno puede definir el, el, el tipo de phishing que es, y bueno, hay diferentes características. Después, con lo que es galaxias, por ejemplo, en la de países, acá, por ejemplo, no sé, vamos a ver, la Argentina, bueno, están presentes todos los países, que nos permiten contextualizar información, en la ransomware, diferentes tipos de ransomware, entonces, bueno, de esta forma podemos agregar estas etiquetas, y no tenemos que definirlas nosotros, simplemente las seleccionamos de una lista. y los objetos eran estas estructuras, las plantillas que nos permitían definir entidades más complejas, por ejemplo, tarjeta de crédito, tenemos diferentes atributos que podemos seleccionar y cargar, algunos pueden ser requeridos u opcionales, y bueno, esto también permite que todos hablemos un mismo lenguaje en MISP, de alguna forma, entonces, si todos utilizamos estos objetos, es más fácil desarrollar herramientas de automatización, e implementar prácticas más robustas. bueno, eso era más o menos la introducción, bien rápida, de todas las estructuras de datos de MISP, y cómo se almacena la información, y ahora vamos a basar un poco a cómo esta información se distribuye, con terceras partes, y esto es mediante el mecanismo que se llama sincronización, que hay diferentes formas, principalmente lo que son servidores remotos, que es nuestra instancia de MISP, se conecta con otra instancia, eso es a través de una API key, que la otra instancia nos genera, y nos da permiso para descargar información de su instancia, eso es lo que se denominaría el mecanismo de pull, o también podemos enviar nuestra información a esa instancia, que es lo que se llamaría el mecanismo push. Funciona básicamente como una red peer-to-peer, o sea, si yo envío una información, envío eventos hacia otra instancia de MISP, esa instancia de MISP, podría a la vez enviar esa información, y propagarla a otras instancias de MISP, que esa instancia esté conectada, y yo quizás no conozca. Estos niveles de distribución son configurables, y existen cinco tipos. Voy a subir un poco el volumen, porque ahí alguien escribió que se ha hecho abajo. El primer nivel de distribución sería solo para mi organización, significa que solo los usuarios de mi organización van a poder ver esa información, y no va a salir de mi instancia de MISP. Solo esta comunidad, eso refiere a todas las organizaciones que están dentro de mi instancia de MISP, pero tampoco va a salir de mi instancia, de mi servidor. Y luego, comunidades conectadas, significa que sí, se va a propagar hacia comunidades a las que estoy directamente conectado, y luego está la que se denomina todas las comunidades, que ahí la información se puede distribuir libremente, y si yo la comparto con una instancia, esa instancia la puede seguir propagando más allá. Y luego existe un mecanismo especial que se llama grupos de intercambio, que uno puede definir organizaciones específicas que forman parte de un grupo de confianza, podría ser, en las que esa información va a ser compartida. Otro mecanismo de sincronización, o de obtener información, es la de los feeds, que no necesita que exista una instancia de MISP remota, pero yo me puedo descargar eventos en el formato de MISP, o también existen feeds como Comas Separated Values, o de texto libre, que MISP entiende cómo ingerir esa información, y genera eventos o indicadores en la instancia. Estos feeds hay de tipo gratuito, y también algunos que hay que pagar una suscripción, que empresas de seguridad generan esa información. También existen feeds que son de acceso local o sin conexión a internet, que uno puede descargar un fichero y ingerir esa información en MISP. Es un mecanismo útil en algunos escenarios en los que MISP está instalado en un sistema airgapped, o sin conexión a internet, digamos. Y bueno, eso es básicamente a grandes rasgos, los mecanismos de sincronización. Otras funcionalidades de MISP es una que tiene una API, y que simplifica mucho la automatización. Y bueno, se puede buscar información y también agregar, editar, realizar acciones administrativas, como crear usuarios, organizaciones, o esto que dije de sincronizar con otras instancias de MISP. Todo se puede realizar mediante la API que está documentada. Hay un... Sí, la especificación está en OpenAPI, y está también en el documento que les compartí, y la pueden investigar. Y bueno, facilita la integración con otros sistemas, y permita actuar en información real. Uno puede consultar mediante la API una lista de los indicadores de tipo IP, y actuar en esa información, generar reportes, o cosas así, por fuera de MISP. Después, otras herramientas de automatización, que están, como forman parte del ecosistema de MISP, pero no son directamente parte de MISP, es PyMISP, que es una librería en Python, que actúa como intermediario con la API, que gracias a ello simplifica mucho la tarea de los analistas, o usuarios que quieren automatizar sus tareas en MISP. Un ejemplo puede ser, lo que mencioné antes, realizar un script de Python que analice una captura de red, pick-up, y agregue todas las direcciones de IP a un evento de MISP. Hacerlo manualmente llevaría muchísimas horas, no terminaríamos nunca, pero quizás hacerlo con un script de Python en 10 líneas de código estaría resuelto. Después, con fines más didácticos que realmente de usar como en la práctica, existen Jupyter Notebooks, que son una aplicación de Python que nos permite hacer como documentos interactivos, que uno puede interactuar con MISP. Otra de las herramientas de automatización de MISP es la de Workflows, que es algo que se implementó relativamente recientemente, en términos de los tiempos de MISP, creo que fue el año pasado, que tiene una interfaz intuitiva, drag and drop, muy sencilla de usar, y permite facilitar tareas repetitivas, interactuar con aplicaciones terceras. Por ejemplo, en este caso, definimos un evento o un trigger, que es cuando un evento se publica, analiza si entre las etiquetas que están en este evento existe la etiqueta TLP-RED, que significa que esa información no debería ser distribuida, si existe a nivel evento o a nivel en un atributo, y si alguna de estas se cumple, detiene la ejecución de este proceso. Entonces, MISP nunca va a publicar esta información. Este es un ejemplo muy sencillo, pero mediante este mecanismo de workflows se puede hacer que automáticamente cuando un indicador o un evento se crea, se desencadena una serie de acciones, como puede ser agregar información adicional mediante la consulta a módulos externos, o sí, es muy flexible y constantemente se están agregando nuevos módulos que permiten realizar diferentes tareas. Otra herramienta que se agregó recientemente es un, se llama Playbooks, que es un repositorio en GitHub que tenemos que se llama MIS Playbooks, también está el link en el documento, que básicamente son como escenarios genéricos, por ejemplo, esto de triage de malware, y cómo un analista reaccionaría sobre esa información. Entonces, esto es una serie de scripts en Python, que dice, bueno, primero analizaría el archivo de esta forma, crearía un evento en MISP, agregaría esta información, consultaría estos servicios externos y agregaría esta información. Bueno, y es como una serie de todos los pasos que, bueno, sí pueden servir como inspiración o para implementarlos directamente como están. Y hay como muchos escenarios distintos ya creados y, bueno, constantemente se están agregando nuevos porque es un proyecto, un repositorio open source y cualquiera puede contribuir. Bueno. Después, otras funcionalidades que solamente voy a nombrar es lo de dashboards para hacer reportes gráficos o infografías, sticks o taxi, que es un formato de intercambio de información de ciberseguridad también, que MISP soporta, y reportes de eventos, que es una forma de escribir texto, que, bueno, lo vamos a ver cuando pase al ejemplo práctico, sobre un evento para escribir en texto para humanos, digamos, qué es lo que pasó en ese evento, notas de analistas, que es algo que también se implementó hace poco, que sobre un indicador uno puede agregar notas de texto y otros analistas pueden comentar o debatir y se crea como un hilo de conversación. Avistamientos, warning lists, bueno, ya las mencioné un poco. Finalmente, algunas integraciones con otras herramientas que hay en nuestro blog, solemos compartir tutoriales de cómo hacerlo, y bueno. Finalmente, hay una comunidad que se llama MISPRIV, que si forman su empresa, puede pedir acceso, y nos tienen que enviar un mail a team.circle.lu, al contacto, en el documento que compartí, y solicitamos algunas informaciones y finalmente les damos acceso y es una instancia de MISP muy grande, tiene más de 1.700 organizaciones, casi 5.000 usuarios, y que diferentes organizaciones de diferentes sectores comparten a diario, incluidos nosotros, información. Así que esa es una forma también de obtener información gratuita. Finalmente, otros servicios gratuitos de Circle, los menciono nada más, en el, estas slides, los voy a agregar también en el documento, no sé si TACNIC los podrá compartir, si tienen acceso también, pero bueno, es otras herramientas que les recomiendo que revisen, que son de open source, y pueden usar la instancia que hosteamos nosotros gratuitamente, o instalarla en sus propias organizaciones. Bueno, eso es la parte como teórica de la presentación. Ahora, lo que les quería proponer es, quizás, voy a mirar brevemente las preguntas, a ver si hay algo que puedo responder así rápidamente ahora. hay una pregunta que dice, buenos días, una consulta, ¿es recomendable trabajar con sharing groups? ¿Un ejemplo de uso sería para trabajar en un SOC interno a la organización? Sí, en ese caso concreto, creo que lo mejor sería crear una organización directa para el SOC. Sharing groups lo que hace es incluye diferentes organizaciones, entonces, salvo que el SOC esté distribuido en diferentes subsidiarias de tu empresa, te recomendaría mantenerlo con una sola organización al SOC. después Diana Álvarez pregunta, en esta plataforma de MISP los eventos se generan de los logs que le pase de otros sistemas como servidores, firewalls o como se integra. La información la crean manualmente los analistas, pero uno podría crear herramientas de automatización que creen directamente eventos en MISP. Normalmente, como estas herramientas suelen generar bastante ruido, es recomendable el lujo inverso que uno crea en MISP y la información que está en MISP está como más vetada y de ahí pasa a las herramientas como firewalls o CMS para generar alertas si un indicador que cargue en MISP aparece en mi firewall, por ejemplo. ¿Qué es lo que está en MISP? Gian Leonardo Estrada Roque, la Galaxy me permite añadir información a un taxonomy. No, son dos mecanismos de contextualización distintos y bueno, el de Galaxy permite etiquetar y agregar contexto en forma más detallada, mientras que la taxonomía es como un diccionario, un glosario de términos comunes y estandarizados. Bueno, voy a pasar a cargar un evento para mostrar cómo sería el flujo de trabajo más o menos y después si queda algo de tiempo al final sigo contestando. Cualquier cosa después podemos ver las preguntas que quedaron sin contestar podríamos ver de contestarlas por mail pero no les podemos asegurar que tengamos ese tiempo. Gracias. Sí, eso también seguro, me pueden contactar por mail también, no hay problema. Entonces, bueno, salgo de la presentación. yo lo que quería proponer es cargar un ejemplo de un caso que nada, estuvimos expuestos recientemente, así que es un caso real, que es que en nuestro repositorio de GitHub y lo vimos también en otros, así que parece ser como una campaña más grande que no solo nos estaba afectando a nosotros, que es que un usuario abre un issue o un ticket en nuestro repositorio diciendo tengo este problema y explica su problema y de repente un usuario le dice descargate este archivo que es el fix a tu problema que, bueno, obviamente no es el fix a su problema y es algo como genérico y lo vimos presente incluso en el mismo ticket, dos personas, dos usuarios lo crearon y lo vimos presente en otros repositorios entonces, bueno, decidimos crear un evento en MIS para cargar la información relacionada con este caso y ver que esta información le sirva a otras organizaciones o ver si encontrábamos casos de que haya alguna correlación o ver si alguien más también lo vio entonces, bueno, este es brevemente el caso concreto lo que uno haría es esta no porque es solo lectura pero en la distancia training lo que iría es añadir un evento add event voy a agrandar quizás se empieza a ver mal algunas cosas pero vamos a ir bien entonces lo primero sería crear el título ¿no? el event info que sería no sé lo voy a crear en inglés o porque bueno si lo quiero compartir con una comunidad más grande haría sentido que así sea distribución de malware a través de issues de github entonces creo el evento y como vemos hay cierta información que ya se cargó automáticamente como por ejemplo la organización lo creó se le asignó un id el usuario que lo creó algunos datos y bueno también hay algunas alertas que me dice que este evento está vacío que no tiene ni objetos ni atributos y que no tiene ningún tipo de tags o etiqueta asociado que no es lo recomendado y después finalmente vemos que no está publicado así que puedo seguir trabajando en esa información y ahora lo que vamos a hacer es ir cargando la información en como se puede ver acá el estos comentarios que ponían que acá están en texto tenían una una url que llevaba al archivo así que bueno yo lo descargamos y vamos a en primer lugar indicar esta url en mis vamos a copiar y vamos a ir a add object vamos a seleccionar todos los objetos porque no sé de memoria qué categoría es y vamos a seleccionar url o url esta es la vista que me permite crear un objeto de esta plantilla que se llama url entonces por ahora voy a simplemente cargar esta url y hasta abajo de todo crear el objeto acá me da como un preview y me dice si estoy seguro o si quiero hacer cambios y yo elijo que lo quiero crear entonces ahí ya tengo la url lo siguiente sería cargar los ficheros que yo bueno ya los tengo descargados voy a esta opción que dice add attachment que es lo que usamos para cargar archivos y acá yo acá bueno ya lo tengo descargado y vamos a cargar en principio era un archivo de zip que me daba una contraseña para descomprimirlo tenía dos archivos vamos a cargar uno después puedo cargar los otros vamos a cargar primero el archivo de zip y vamos a dejar seleccionada esta payload delivery esta opción y después por defecto está seleccionada este checkbox que dice es una muestra de malware eso lo vamos a dejar así y lo que hace es que encripta y hallea el archivo y le pone una y lo comprime y le pone una contraseña entonces si un analista después descarga esta información desde MISP no lo puede ejecutar directamente en este caso es un archivo de zip pero si fuese directamente un ejecutable podría ser un problema y además podría generar como alarmas si algún sistema está analizando el servidor de MISP puede detectar la firma de este archivo y decir que hay un archivo malicioso y generar problemas quizás borrarlos desde el servidor este checkbox advanced extraction lo que hace es extrae metadatos adicionales sobre el binario y crea objetos adicionales así que por ahora no lo vamos a seleccionar pero pueden por su parte por su cuenta experimentarlo bueno ahí cargamos el archivo y como vemos se crearon se creó un objeto tipo file o archivo y se generaron diferentes atributos sobre ese objeto el nombre del archivo diferentes hashes en MD5 y ya uno el tamaño del archivo y así es como vamos avanzando con nuestra investigación digamos vamos cargando las evidencias ahora lo que vamos a hacer es cargar otro archivo el ejecutable particularmente que sería este vamos a igualmente dejar seleccionado que es una muestra de malware cargarlo y ahí tenemos dos archivos el archivo este comprimido que contiene este ejecutable y la dirección de URL en el que estaba almacenado entonces una cosa que podemos hacer y que vamos a ver de paso la flexibilidad de este sistema de plantillas de objetos es cargar un objeto que me represente al usuario de github que distribuyo esta este malware entonces vamos a ir a add object selecciono todos nuevamente vamos a escribir acá github y hay un objeto que se llama github user entonces vamos a ir a en este caso dos usuarios lo comentaron vamos a seleccionar uno y vamos a cargarlo en el campo username como ven hay otros campos que podríamos seleccionar los vamos como hasta el avatar la imagen a quienes o que otros usuarios siguen más información que tenga en su cuenta en este caso para el momento en el que entré al ticket este ya estaban borrados los comentarios por github se ve que implementaron algún mecanismo para detectarlo automáticamente así que esta cuenta ya estaba bloqueada pero no deja de ser interesante hacer un análisis sobre el caso y sobre el malware en más detalle quizás podemos agregar un comentario esto es texto libre que podemos para que nos sirva de referencia podemos poner algo genérico el usuario que compartió el malware o algo que nos sirva a nosotros o a otros analistas para entender que relación tiene con el resto de las cosas y bueno lo vamos a crear entonces bueno ahí ya tenemos los principales elementos de la evidencia voy a tomar un segundo ahora lo que podemos hacer en Misp es crear relaciones como había mencionado antes la ventaja de usar objetos frente a atributos es que me permite crear un grafo en el que yo puedo relacionar estos objetos entonces para hacer esto vamos a esta opción que dice event graph y ahí vamos a ver acá que me dice que hay objetos sin referenciar puedo expandir haciendo doble clic y acá veo las entidades estas que cargué entonces por un lado tengo el usuario y puedo decir crear una relación con esta url entonces vamos a hacer vamos a editar agregar referencia y hago una línea desde el usuario hasta la url y acá me permite definir qué tipo de relación existe entre estas dos entidades en este caso voy a decir mentions o menciona también puedo agregar datos adicionales y si no encuentro una relación que encaje con este caso puedo ir a esta opción que dice custom y escribir el nombre en particular pero bueno vamos a ir a la que había elegido antes entonces ahí puedo ver esta relación de que este usuario menciona esta url y ahora puedo decir que esta url contiene este archivo entonces vamos a crear esta relación esto puede ser un poco tedioso pero una vez que una persona se tomó el trabajo de esto otro analista puede simplemente ver este gráfico y ver automáticamente cómo está toda relacionada esta información y poner el foco en lo que realmente le interesa así que vamos a decir que esta url que vamos a hacer al revés que este archivo se descarga de aquí entonces me queda este archivo ejecutable que está contenido en este archivo zip y lo que voy a hacer ahora es crear esa relación y que es así entonces contiene este caso bueno es bastante simple pero me permite representar gráficamente que este usuario menciona esta url y este archivo fue descargado de esta url y este ejecutable se encontraba en este fichero comprimido esta es la funcionalidad de 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 grafos o event graph había un ejemplo en la lista de casos que les comenté que era quizás más complejo ahí se lo puedo mostrar vamos a seguir con nuestro evento bueno no era mucho más complejo pero bueno es como es yo no leí nada de este de este evento pero ya con este grafo puedo decir que este fichero con este hash escuchaba en el puerto 7070 y la el sistema operativo objetivo era un sistema Debian entonces uno simplemente porque si uno mira esta lista de atributos y objetos puede ser difícil comprender el evento en sí o que el analista quiso compartir entonces bueno volvamos entonces eso es lo que es el grafo del evento y las relaciones ahora otra cosa que quería mostrarles era el sistema este de enriquecimiento de la información que es un mecanismo en el que MISP consulta servicios terceros que agregan información sobre nuestros indicadores hay muchísimos módulos y constantemente se están agregando algunos requieren como son servicios de terceras partes requieren que uno configure una API key para poder acceder a esa información pero están disponibles por ejemplo yo quiero sobre este ejecutable un el a añadir el reporte de virus total entonces en el atributo este que es el hash del archivo si voy al asterisco este que dice add enrichment puedo seleccionar la lista de módulos que están activados en esta instancia y son aplicables a un hash para extender esta información acá voy a seleccionar este módulo que es virus total public que es una uno se hace una cuenta gratuita en virus total puede tener una API key que es bastante limitada en la información que puede consultar y la cantidad de consultas que puede hacer por minuto pero funciona así que como para empezar puede servir así que vamos a seleccionar esta y como vemos nos muestra el resultado de este enriquecimiento que bueno en este caso genera muchas cosas virus total y bueno uno debería ir seleccionando que quiere seleccionar o no por ejemplo detectó que en ese binario se contactan ciertas direcciones de IP y sobre cada dirección de IP genera un reporte que quizás no me interesa agregarlo pero sí las direcciones de IP así que bueno voy a ir seleccionando los reportes vamos a dejar las direcciones de IP es un poco tedioso en este caso porque retorna muchos resultados pero en general otros módulos no devuelven tanta información y bueno tampoco no hay un mecanismo en la interfaz gráfica como para hacer esto un poco más sencillo también vemos que encontró ciertos dominios que están presentes este por ejemplo de Microsoft no me interesa esto es un reporte sobre el dominio también así como con las direcciones de IP genera el reporte sacarlo quizás lo más importante va a ser este reporte de VirusTotal que es sobre el ejecutable en sí sobre el hash que le envié por ejemplo acá ya puedo ver que el ratio de detección fue 58 sobre 75 con lo cual me indica que es algo malicioso y si voy a ver el reporte en la interfaz gráfica de VirusTotal vemos como está etiquetado como InfoStealer Trojan entonces no tuve que hacer reversing del binario ni nada usé simplemente el servicio de VirusTotal y ya tengo esta información disponible en mis entonces bueno vamos a crear agregar esta información en mi evento y vemos que toda esta información se agregó quizás en este caso agregué más de lo que me interesaba por una cuestión de ir rápido pero bueno les voy a mostrar otros módulos de enriquecimiento por ejemplo vamos a buscar una de las direcciones de IP que VirusTotal encontró en el binario deberían estar por ejemplo una dirección de IP aleatoria puedo hacer un enriquecimiento con Jordan esto también utiliza una API para usar este servicio pero tiene creo que un API o un servicio gratuito limitado entonces por ejemplo si consulto este servicio Jordan me da información sobre el ACN que países que puertos está escuchando esta IP etc ahora creo que tiene el certificado no lo voy a agregar pero lo podría agregar a mi evento y podría utilizar esa información y crear relaciones también por ejemplo otro módulo gratuito sería el de este MMDB Lookup que es geolocalización entonces con la IP me dice donde está ubicada esa dirección de IP bueno eso es con respecto a los enriquecimientos y una forma muy sencilla de agregar información a nuestro evento y expandir sobre las evidencias que cargamos originalmente ahora lo que quedaría sería agregar un poco de contexto como vimos que serían estas etiquetas principalmente entonces primero la que mencioné bastante es esta de Traffic Light Protocol que es yo voy a decir que esta información es TLP White o Clear que es que esta información es de libre distribución y cualquiera la puede utilizar quizás otra que podría agregar sería Spare Spare Phishing que es el tipo de ataque como intentaba le decía al usuario mirá acá está la solución a tu problema podemos decir que es un ataque de Phishing y Spare Phishing porque está como enfocado en lo que el usuario estaba buscando y finalmente lo que voy a agregar es una galaxia que también describa el tipo de ataque que es en este segmento acá del evento que es Maitre Attack acá esto permite usar el framework de Maitre para seleccionar la técnica que atacó el que utilizó el atacante podemos usar Spare Phishing Attachment digamos esto bueno uno podría agregar más detalle estoy simplificando un poco para el caso de este práctico mostrarles cómo funcionaría entonces ahí uno cargó toda la información quizás algo que podría agregar no sé no sé si hay mucho tiempo pero si yo me tomara el trabajo sobre los indicadores que creé inicialmente cargarle esos timestamps que mencioné al principio podría haber una línea de tiempo de los eventos que acá bueno por defecto usa el tiempo que yo lo cargué en el sistema pero podría corregirlo a los tiempos reales que sucedió esto en la vida real y algo que también se puede agregar es el reporte del evento que es en un texto que está dirigido hacia humanos describir el evento este entonces yo creo un reporte y este reporte es lo puedo editar en markdown que es un formato de texto que es bastante sencillo y puedo escribir distribución de malware a través de github y puedo decir el usuario y acá me permite en referenciar la información que está dentro del evento distribu es el link y puedo referenciar el IRL que contiene el malware esto esto es un ejemplo muy sencillo pero lo que permite es crear un reporte que es visualmente lindo y que puede ser distribuido quizás a gente no tan técnica y ser interpretado fácilmente o impreso generar un pdf o un post en un blog o etc y bueno creo que más o menos cubrí el ah bueno momento una vez que cargué toda esta información el evento sigue sin ser publicado con lo cual solo yo y quizás los miembros de mi propia organización podrían verlo pero ninguna organización externa podría verlo entonces y además si no está publicado significa que todavía está siendo editado o que no está finalizado entonces lo que yo puedo hacer es publicarlo que bueno hay dos formas de publicarlo una sería directamente publicarlo que lo que hace es depende cómo esté configurado tu instancia de MISP pero lo que hace es enviar un mail de que se publicó un nuevo evento y la descripción y el link al evento o puedo hacer que MISP no envíe ningún email vamos a hacer eso en este instante y también me dice cuando voy a publicar me dice por cómo está configurada esta instancia de MISP publicar este evento tiene como impacto esto o sea si bien MISP está conectado me dice con estas cuatro instancias me dice el nivel de distribución que configuraste no permite que este evento llegue a esas instancias entonces lo que puedo hacer es editar el evento y en vez de elegir esta comunidad sola que significa que sólo esta instancia pueda o sea que la información no salga de esta instancia puedo poner comunidades conectadas editarlo y ahora cuando voy a publicarlo me va a decir que el evento va a ser enviado o pushed a esas servidores entonces bueno le doy que sí y esto se hace como en un proceso en background y actualizo y ya me dice que está publicado así que ahí sería el flujo de crear un caso en MISP bastante sencillo y rápido para fines prácticos pero bueno quería mostrar más o menos como esto es un caso real que yo lo hice quizás con más detalle en nuestra instancia de MISP y esta información es distribuida en nuestro feed gratuito de inteligencia open source bueno hasta ahí es lo que es la demo voy a no sé si Graciela hay tiempo para las preguntas o querés no te escucho Graciela hola ahora sí bueno si querés bueno muchas gracias si querés dejar de compartir la pantalla no hay problema nosotros hay varias preguntas acá en realidad tenemos 13 no sé capaz que Guille tuvo la oportunidad vos tuviste algunas podría contestar contestó Guille en directo y no sé si hay algún tema recurrente que podamos sintetizar con una sola pregunta porque tenemos cinco minutos hay de todo bueno si querés te doy no sé si te parece Luciano agarra la primera la segunda la primera pregunta la segunda y vemos cómo estamos de tiempo y este y y el resto de las preguntas los requisitos de hardware si vimos por ahí los requisitos de hardware y alguien tenía una duda de dónde se costean los servidores creo que eso estaría bueno los requisitos de hardware yo creo que con dos a cuatro gigas de ram y dos procesadores por arriba está bien no es una aplicación muy pesada pero sí si uno le activa muchos feeds o ingir información sobre muchas fuentes la base de datos empieza a crecer y hay que tener en cuenta eso sobre todo el storage de la base de datos de tener espacio suficiente hay después puedo enviar el link tenemos un artículo en el blog que detalla más sobre cómo definir la infraestructura sobre dónde se hostean los feeds son organizaciones particulares nosotros por ejemplo hosteamos algunos feeds de información que generamos nosotros mismos pero hay otras organizaciones como una organización suiza que se llama url house que comparte urls maliciosas y bueno es cada uno los mantiene y bueno es cuando uno instala mis por defecto si va en la sección de administración de la sección de sync actions opción quizás compartir un segundo de vuelta cuando uno va en sync actions feeds por defecto hay un montón que ya vienen cargados en mis no están activos y no les recomiendo que los activen todos porque se van a llenar de información que quizás no les interese y les va a llenar la base de datos pero ahí pueden ver diferentes este por ejemplo es el que hacemos nosotros pero hay de otras organizaciones esta abuse ch es bastante común mucha gente lo usa fish tank para urls de phishing y bueno eso vamos chavales bueno y guille vos le ibas a decir algo yo respondiste a varias preguntas de las que había después hay dos que me interesa hacerte en general porque abarca una comunidad grande una es para instalar de sistema puede servir para apoyar las actividades de un CECIR que apoye a un NOG para identificar amenazas sí sí siempre lo que recomiendo es esto como elegir bien qué información qué feeds o con quién uno se conecta y qué información cargar porque si no puede llegar a generar muchos falsos positivos o generar una carga en los analistas muy grande entonces siempre es uno es como que quizás inicialmente ve toda la información que hay disponible y dice bueno quiero todo pero eso en general es un problema y es mejor ir de a poco incrementando y una vez que estar siempre en control de lo que uno está ingiriendo y aplicar reglas sobre eso sobre todo bueno y vamos con la última para un SART nacional en un contexto gubernamental qué es lo más recomendable publicar la instancia a los distintos organismos y que tengan su organización y usuarios o solicitar que generen su instancia y supongo que se conecten a una central bueno ahí quizás lo mejor sería algo híbrido porque depende del nivel de madurez de las organizaciones quizás algunas tienen un equipo de informática más grande que otras y instalar y mantener su propia instancia de MISP sea una carga demasiado grande entonces lo que recomendaría sería que haya una instancia central y que estén las organizaciones creadas y después si hay una organización o un ministerio o la división que sea que es lo suficientemente grande y produce mucha información que ellos pueden mantener su propia instancia y lo que hacen es mantienen el mismo identificador de la organización entonces ellos utilizan su propia instancia y pueden enviar la información a la centralizada y para el usuario es transparente es la misma organización pero para la la división esta que mantiene su propia instancia puede ser más útil trabajar sobre su propia instancia además quizás yo no quiero compartir con la organización central toda la información de mi organización entonces de esta forma puedo segregar qué comparto con la central pero bueno también puede ser una cuestión política que va más allá de lo técnico perfecto no tenemos tiempo para más preguntas pero creo que agarramos las más generales por un lado te quiero agradecer Luciano bueno agradecerle al ser de Luxemburgo porque son los pioneros y los que han llevado adelante este proyecto y a lo largo de los años esto se va fortaleciendo y es una herramienta muy importante para justamente compartir indicadores de compromiso y mucha más información nosotros desde el ACNI desde el CECIR del ACNI en particular hace mucho tiempo que identificamos que el MISP es una herramienta súper importante y veíamos que no teníamos formación para nuestra comunidad y mucho menos en español y bueno gracias a que Luciano a pesar de vivir en Luxemburgo y trabajar para el ser de allá es argentino habla español entonces nada se sumaron se delinearon todos los astros y pudimos traer por fin hacer ese esfuerzo junto con First también para traer este 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 training a nuestro evento en próximo evento en Paraguay yo los les les comento los invito a que se unan al al simposio First en nuestro evento de octubre les voy a pasar la el link del registro al evento pero para para el training que va a ser de MISP lamentablemente les tengo que decir que se va a hacer solo presencial por razones de estructura también así que si pueden unirse a nosotros en el evento de forma presencial van a tener la posibilidad el día jueves de tener un entrenamiento hands-on en Paraguay de la mano de Luciano les pasé acá en el chat el link para registrarse al simposio es por favor es obligatorio registrarse en los dos en First y en LACNIC 42 y tienen que poner que si van a asistir presencial o remoto y aquellos que les pida el pago tienen que solicitar ¿cómo se dice? WAVE en España la exoneración del pago perdón y y ahí bueno pongan asistentes al First Simposio con eso les quería bueno con esto redondeamos de vuelta agradecerle a todos que se hayan unido este tema es muy importante sabemos es decir que no es un tema fácil y bueno empezar a trabajar con un mismo no es fácil pero teníamos que empezar en la comunidad de una vez por todas así que Luciano toda la comunidad muy agradecida contigo que nos puedas acercar estos conocimientos que son fundamentales a la hora de poder correlacionar eventos y bueno y tomar acciones proactivas más que reactivas en nuestras infraestructuras protegiendo la información de las organizaciones sin más estaríamos terminando por acá y bueno espero verlos en octubre en nuestro evento en Asunción del Paraguay que tengan un buen día y estén todos muy bien hasta luego hasta luego un gusto